Enrique de la Madrid Cordero, coordinador para el campo en el equipo de transición del presidente electo Enrique Peña Nieto, sostuvo que el agro en México se ha convertido en un sector estratégico que debiera ser un motor de crecimiento para la economía del país. Entonces el campo en ese sentido se vuelve un sector estratégico, se vuelve estratégico porque el país no puede ser tan dependiente de los alimentos importados y sobre todo porque debiera de convertirse en un motor de crecimiento para la economía y esa es la propuesta del presidente Peña. En entrevista para MMS, al término de la instalación de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, señaló que durante su administración Enrique Peña Nieto enfrentará dos grandes retos en el campo mexicano, producir mayor cantidad de alimentos y eliminar la pobreza alimentaria que existe en el país. El segundo reto es los fundamentales, por un lado tienes la necesidad de producir más alimentos porque los precios de los alimentos en el mundo han subido. Por eso la estrategia es aumentar la producción de ciertos alimentos en el país. No es un aumento generalizado de todos los alimentos, es aquellos que necesitamos por demanda o por aquellos en donde tenemos ventajas comparativas también para poder producir. El segundo reto que al final es el fundamento fundamental es eliminar lo que es la pobreza alimentaria en el país en general, no solamente en el campo. Se pueden producir alimentos con nutrientes fortalecidos que precisamente le permitan en el plazo de seis años eliminar la pobreza alimentaria. Quien fuera director de Financiera Rural indicó que es necesario capitalizar el campo, además de contar con una mejor organización. Yo creo que se necesita capitalizar al sector, si uno quiere producir más hay que tener mejor organización y sobre todo incorporar la tecnología. Me parece que es a través de la tecnología como se puede generar una mayor producción. En relación al clima de inseguridad que vive nuestro país, indicó que sin duda ha repercutido en el campo. Sí, yo creo que sí ha repercutido como lamentablemente lo hace en otras actividades y creemos por lo menos del lado de la aportación de nueva producción, pensamos que creciendo más y generando mayores oportunidades de empleo, también estamos contribuyendo en alguna medida en el tema de la seguridad. Finalmente, en relación a la posibilidad de que Enrique Peña Nieto pudiera presentar una iniciativa que contemple la reforma agraria, comentó lo siguiente. Creo que es muy importante el ordenamiento territorial en el país, no solamente el ordenamiento de la propiedad social, sino también de la privada. Y me parece que esa puede ser una evolución del tema de la reforma agraria. Nosotros estamos hoy, y otro grupo de personas, haciéndole recomendaciones al señor presidente y será él, al final del día, quien tome las decisiones. Con imágenes de Iván Ramírez, para México Media Service, Enrique García. Pero creo que hay muchas bases de dónde partir y lo que hay que hacer es enfocar muy bien los recursos para buscar justamente alcanzar esas metas.